¿Quieres agua? ¿No querés más? Bueno, vos quedate tranquila, ¿sí? Llega la plata y te soltamos. ¿Qué haces? No lo voy a hacer tanto, viejo, ¿no? A veces muchos no te quieren. Vení, Mati. ¿Para qué? Vení, te dije. ¿Qué pasa? ¡Bien ahí, guachón! ¡Bien! ¿Y qué hacemos ahora? ¿La devolvemos? No, ¿qué devolvemos? Limpiamos. ¿Cómo que limpiamos? Sí, limpiamos, ya está. Vio todo, sabe todo. Es un riesgo. Pero si eres una nena, no va a decir nada. Parate. Dale, boludo. Gracias, loco. Pará, pará. Pará, pará. Puedo hablar con ella, ¿sí? Te enamoraste, boludo. Axel. Axel. Axel, ¿qué haces? ¡No, pará! Axel. Axel. Gracias.